En la zona El Tejar, cerca del cementerio, muchas personas circulan por las calles sin presencia policial ni militar, tras el endurecimiento de las medidas adoptadas por la presidenta Janine Áñez para prevenir el coronavirus. Se puede observar que la población sale a las calles y avenidas no respetando la distancia de por lo menos un metro de persona a persona para evitar aglomeraciones, principalmente en mercados y centros de abasto. Se espera que en los próximos días existan más controles por parte de fuerzas del orden para hacer respetar el decreto y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional este pasado miércoles para evitar la propagación del COVID-19. Recordemos que varias de las medidas fueron evaluadas y aprobadas por el Gobierno tras un gabinete ministerial, entre ellas la declaración del estado de emergencia y la restricción de salidas a través del último dígito del carnet de identidad.